¿Qué tal, Gregorio? Pues les tocó buena suerte a los maestros, ya que pudieron disfrutar de condiciones de cielo despejadas y el ambiente seguirá muy agradable. El día de hoy tuvimos temperaturas sumamente agradables y para este fin de semana aumentará ligeramente el termómetro, sin embargo, seguirá dominando condiciones de cielo completamente despejadas y esto se deberá por un sistema de alta presión que se encuentra dominando gran parte de los estados que conforman la Mesa Norte, mientras que en los estados del sureste y la península de Yucatán se encuentran todavía con condiciones de inestabilidad, presencia de nublados, pronóstico de precipitaciones y esto pues se debe por el frente frío número 55 que de momento se localiza en ese sector. Bueno, pues a estar desde luego atentos a también la temporada de huracanes que oficialmente comienza hoy, 15 de mayo. Hoy es 15 de mayo, claro, hoy inicia. Bueno, vamos a estar ahí pendientes a ver cuántos se logran formar tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Adelante, Gaby. Gracias, Gregorio. De momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey la temperatura se mantiene muy agradable, marcando el termómetro 27 grados centígrados. Tenemos vientos moderados provenientes del noreste a 21 kilómetros por hora. La humedad se mantiene baja con el 27% y la presión atmosférica elevada marcando 1020 milibar. Es por ello que las condiciones completamente despejadas, el tiempo muy estable debido a las altas presiones que tenemos aquí en el norte de nuestro país. Para el día de mañana, que no se espera, nuevamente estará dominando una condición de cielo completamente despejada. La mínima será de tan solo 15 grados por la mañana y para la tarde se recupera el termómetro marcando una máxima de 30 grados centígrados. El fin de semana, misma condición de cielo, un sol completamente despejado. Tendremos valores mínimos de temperatura entre 16 y 18 grados y máximas que irán elevándose desde los 32 hasta alcanzar los 34 grados centígrados. Para inicios de la próxima semana tendremos condiciones de cielo de mayormente despejadas a parcialmente nubladas. Aparecen las nubes, sin embargo, todavía no tenemos pronóstico de precipitaciones y el termómetro seguirá elevándose con temperaturas mínimas entre los 20 y los 21 y valores máximos entre los 34 y los 35 grados centígrados. La salida del sol para mañana la tendremos a las 6 con 55 minutos. La apuesta será a las 8 con 18, lo que nos dará un total de luz solar de 13 horas con 23 minutos. Nuestra próxima fase del NAR terá cambio este próximo 21 de mayo a las 7 de la mañana con 59 minutos a cuarto menguante. Hasta aquí con los avances del pronóstico del tiempo. Los espero más adelante con más información del clima. 26 grados centígrados, tenemos vientos del noreste ligeros a 11 kilómetros por hora, la humedad baja con el 28% y la presión atmosférica marcando 1020 milibares. Para el día de mañana nos estarán condiciones de cielo completamente despejadas, un clima muy agradable, mínima de 15 y máxima que aumentará hasta alcanzar los 30 grados centígrados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, nuevamente los saludo con mucho gusto. Son las 7 con 34 y de momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey se registra una temperatura de 26 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noreste ligeros a 11 kilómetros por hora, la humedad se mantiene baja con el 29% y la presión atmosférica elevada marcando 1020 milibares. Mientras tanto, el día de mañana viernes ya iniciando el fin de semana con condiciones de cielo completamente despejadas. Más adelante les informo sobre las condiciones del clima. Vamos rápidamente con Gregorio Martínez que tiene algo que decirnos. Gracias, Gaby. Vamos a en vivo el rap. Mañana viernes iniciamos el fin de semana con condiciones de cielo completamente despejadas. El valor mínimo será de tan solo 15 grados centígrados y la temperatura máxima se elevará hasta reportar los 30 grados. Este fin de semana dominará un cielo despejado nulo. El pronóstico de precipitación es un ambiente sumamente agradable con valores mínimos oscilando entre los 16 y los 18 y máxima desde los 32 hasta reportar los 34 grados centígrados. Y ya para inicios de la próxima semana nuevamente vuelve a dominar un cielo parcialmente nublado. Sin embargo, no se mantiene la probabilidad de precipitaciones. El termómetro seguirá en aumento. Tendremos mínimas de 21 y máximas entre los 34 y los 35 grados centígrados. Pasamos ahora rápidamente a la imagen de satélite. El día de hoy tenemos al frente frío número 55 extendido desde el Golfo de México cruzando ya la península de Yucatán con características de estacionario. Sigue afectando los estados que conforman la península de Yucatán y estados del sureste como lo es Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz con presencia de nublados y pronósticos de precipitaciones de fuertes a intensas acompañadas de actividad eléctrica. Además, seguirá terminando también el evento norte con rachas de 90 kilómetros por hora que se estarán registrando sobre el Istmo y sobre el Golfo de Tehuantepec. Mientras tanto, acá en la mesa norte, gracias a un sistema de alta presión, tendremos condiciones de cielo completamente despejadas. Nulo el pronóstico de precipitaciones para los siguientes días gracias a este sistema de alta presión. Un canal de baja presión localizado al noroeste del país se encuentra afectando los estados del occidente, centro y oriente mexicano debido a que refuerza la entrada de humedad que viene del océano Pacífico, dando lugar a condiciones de cielo nubladas, probabilidad de precipitaciones, incluso también se mantiene pronóstico de caída de granizo sobre Michoacán, Guerrero y el Estado de México para las siguientes horas. El día de mañana, el frente frío número 55 finalmente abandonará el país, sin embargo, a lo largo de su paso dejará nublados y precipitaciones todavía en los estados del sureste y en la península de Yucatán y seguirá dominando también el evento norte de moderada a fuerte intensidad, esto ya para el día de mañana. Mientras tanto, en Guadalajara y Acapulco dominará un cielo parcialmente nublado, las temperaturas máximas oscilando entre los 32 y los 36 grados. En la mesa norte, condiciones de cielo completamente despejadas con temperaturas frescas y agradables por la mañana, mínima de 8 en Saltillo, en Chihuahua la mínima será de 10 y para la tarde se recupera el termómetro con máximas oscilando entre los 25 y los 33 grados. En el estado de Texas, misma condición de cielo, un sol en todo su esplendor con valores máximos entre los 28 y los 30 grados centígrados. Tiempo estable y seco sobre la mayor parte de los estados que conforman la República Mexicana para el día de mañana, dominando temperaturas entre cálidas y calurosas. En la capital sonorense, la máxima llegará a alcanzar los 42, en Mazatlán 33, sobre Torreón 32 grados, en el DF una mañana fresca de 7 grados. Para la tarde, la máxima aumentará los 25, en Oaxaca 27 grados, sobre la península de Yucatán, en la ciudad de Meri, un cielo parcialmente nublado, mínima de 21 y máxima de 30 grados centígrados. La salida del sol para el día de mañana la tendremos a las 6 con 55, la puesta a las 8 con 18, lo que nos dará un total de luz solar de 13 horas con 23 minutos. Nuestra próxima fase lunar dará cambio el 21 de mayo a las 7 de la mañana con 59 minutos a cuarto menguante. Y ya para finalizar, les recuerdo que el día de hoy estamos iniciando la temporada de ciclones tropicales. Se esperan alrededor de 15 ciclones tropicales sobre las aguas del Océano Pacífico, de los cuales 5 serán tormentas tropicales, 7 huracanes moderados y 3 intensos. En el Pacífico se estima que estaremos por encima del promedio histórico con los 15 ciclones tropicales. Mientras tanto, en el Océano Atlántico, que son los que llegan a afectar la región del noreste mexicano, se esperan alrededor de 10 ciclones tropicales, de los cuales 3, se esperan que serán 3 tormentas tropicales, 5 huracanes moderados y 2 huracanes intensos. Y ya para finalizar, les dejo los nombres de los huracanes, tanto del Pacífico como del Atlántico o ciclones tropicales. En el Pacífico tendremos Amanda, Boris y Cristina como los 3 primeros ciclones o huracanes tropicales. Y en el Atlántico, Artur, Berta y Cristóbal. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Más adelante los espero con más información. ¡Suscríbete al canal!